Por primera vez en la historia de un municipio en Michoacán, las autoridades locales serán electas mediante sus usos y costumbres y no por una contienda entre partidos políticos. Habitantes de la comunidad indígena de Cherán así lo determinaron abrumadoramente durante la consulta efectuada por el Instituto Electoral de Michoacán. En el municipio de Cherán, como resultado de este proceso inédito, el día primero de enero tendrán un ayuntamiento ajeno a partidos políticos, diseñado por esta comunidad indígena inmersa en un conflicto social desde hace ocho meses. El instituto estará mañana el Consejo General celebrando una sesión para que se informe los resultados y mandar esos resultados al Congreso del Estado. Sin embargo, habitantes de Santa Cruz Tanaco, comunidad históricamente antagónica a Cherán, se declararon independientes de este municipio y descalificaron la consulta del IEM. En donde la gente quiere ya no participar con Cherán, porque realmente hay muchos antecedentes desde 1959. No queremos de usos y costumbres como ellos están refiriendo. De este modo, en Santa Cruz Tanaco no hubo votación ya que los comuneros lo rechazaron. En el barrio primero de Cherán, la consulta arrojó 731 votos a favor. En el barrio segundo el resultado fue de 1.235, el barrio tercero dio 1.432 votos al sí y en el barrio cuarto fueron 1.444 votos a favor.